Alejandro Martí advirtió que la reforma judicial puede fracasar si no hay una reconstrucción de las instituciones policiales. Fíjate que curioso que un hombre que no pertenece al gobierno les señale, ustedes pueden reformar judicialmente las cosas, pero si no cambian a los policías... No se ve de nada. Pues no. Hay una pulverización de cuerpos policíacos. ¿Por qué no se fijan de cómo lo hacen en otros países? Y ver dónde está el mejor resultado. Y luego ya en base a esto. Además reprocha Martí, eso sí tiene toda la razón, ¿eh? Este es dirigente de México SOS y dice que son insensibles los políticos ante la violencia. Y sí, todos están ensimismados en agarrar hueso, en colocarse, en formar parte del nuevo equipo, que es que reelección de diputados y senadores. ¿Hay senadores o diputados que brincan de una cosa a la otra? Y tienen sus puestos reservados. Y que tienen 15 años viviendo de eso. No te acuerdas en tiempo de Díaz Ordaz, el que el dirigente de la mayoría en el Congreso era el que después fue Martínez Domínguez, Alfonso Martínez Domínguez, trató de meter la reelección de diputados. ¿Sí? Tenía mayoría y todo. La paró el presidente. Dijo, no, ¿qué les pasa? Mira, este país hizo una revolución y hubo cambios estructurales dolorosísimos. No sé si para bien o para mal, pero en base a una frase. No reelección. Bueno, sufragio efectivo, no reelección. Es que si uno ve cómo funcionaban las cosas en tiempo de Porfirio Díaz, no sólo se reelegía Porfirio Díaz, se reelegían los gobernadores. Estaban 30, 40 años también. En Tlaxcala, en Veracruz, en Nuevo León, allá estaba Félix. Estaba en Tlaxcala, Cahuatzin, que duró como 40 años, gobernador. En Veracruz, este, de ESA, Teodoro de ESA. Cada estado tenía su Porfirio Díaz. Luego, en el Congreso había Porfirio Díaz. Había senadores que duraban años y años y reelección. Tras reelección, igual diputados. Entonces, la revolución acaba con eso. Y existe ese antecedente. Es malo romperlo. Pues, qué curioso que después de sufragio efectivo se lance esa frase, no reelección, que es lo que ha perjudicado al país durante tanto tiempo cuando se acostumbraba. Y ahora quieren regresar. Son retrógradas. Y eso es un insulto. Ser retrógrada es volver a aquellos tiempos en que ya se superaron algunos males. Que de por sí tenían las fallas. Fíjate que ayer el presidente Felipe Calderón, en un mensaje, para parar un poquito la marcha esta que arranca hoy y que pretende llegar a la Ciudad de México el domingo próximo, dijo que ya se han detenido a varios responsables de este y otros crímenes. Y que de ninguna manera acepta la sugerencia de Sicilia, no es opción retirarse de la lucha. Y en respuesta a devolver el ejército a sus cuarteles, reiteró que militares y marinos seguirán en tareas de seguridad, porque es lo mejor que tenemos. Hay quienes de buena o mala fe buscan detener al gobierno. Pidió la comprensión y apoyo de los mexicanos, y si bien reconoció que sienten desánimo e incluso temor por la violencia, argumenta él que estar luchando por ti, por tu familia y por México es su obligación. Un mensaje que se programó a última hora y se transmisió en cadena nacional a las nueve de la noche, no sé si lo vieron, porque como no hubo aviso previo, ¿apareció de repente? Sí, sí, lo vimos, lo estuvieron pasando por todos los canales. Y lo repitieron. Sí, además. No, pues a esas horas ya. Yo estoy viendo otra cosa más agradable para dormir. No esto para tener pesadillas o insomnio. No, no. O sea, es que hoy apareció muy serio. Traje negro. El susto que le dieron el otro día muera para menos. ¿El del helicóptero? Sí. Sí, esos sustitos no se quitan en un día. Yo creo que sí, ¿verdad? Oye, pero yo más bien creo que fue una actitud y un mensaje muy en respuesta a todo lo que dijo Martí en la reunión de seguridad. Sí, claro. Porque Martí estuvo muy fuerte y después fue muy coincidente el mensaje del señor presidente que sí estaba ligeramente alterado. No, hombre, preocupado, serio, como quien está atrapado en una situación que no puede resolver. Yo eso es lo que aprecio. Y es que hubo como un paralelismo. Martí decía, los políticos, las autoridades son indiferentes a la voz del pueblo, a los reclamos. Y el presidente dice, no, nosotros estamos luchando, tenemos cierto número de detenidos, en tal caso del joven Martí y en el caso de los inmigrantes en Tamaulipas. Entonces era como una respuesta a lo que había dicho Martí. Pues, vestido de negro decíamos, fue muy enfático, seguirá la batalla, retirarnos, dejaría que gavillas de criminales anden impunemente en todas las calles de México, agrediendo y sin que nadie los detenga. Sí, claro. ¿Qué sirve que le provoque un profundo dolor? Eso no nos sirve para nada. Eso que lo deje a los familiares, a los deudos, el que solucione problemas, unas palabras de consuelo, un comparto a su dolor, un estamos actuando con energía, no sirve. No lo pienses, no lo digas, hazlo. No hay salidas falsas, ningún gobierno debe dejarse, debe hacerse de la vista gorda en lo que tiene que hacer para combatir al crimen organizado. Pues, vamos a ver cómo se dan de aquí en adelante las cosas, porque nosotros esperamos que cambien y no, no van empeorando. Creo que sí, cambian para malo. Sí, cada vez son más los lugares afectados, cada vez son más audaces los criminales. Esas partidas que andan por la calle de delincuentes, antes no andaban. Ahora recorren carreteras, recorren ciudades, toman alcaldías, hacen lo que quieren. Y la capacidad del Estado no basta para hacerles frente. Pues, quién sabe si este último llamado a la conciencia de los políticos rendirá el domingo. Porque fíjate que ahora nos han convocado a otras marchas, a otras manifestaciones, a otros plantones. Pero creo que este hombre movió más conciencias, él solito, con su dolor y la pena de haber sufrido en carne propia, los efectos de esta violencia. Como que se solidarizaron con él, todos los escritores, todos los comunicadores importantes. Y nos sentimos con la obligación de estar ahí. Y además su voz ha tenido también eco en el extranjero, porque hasta donde sea, también se van a hacer marchas en diferentes países en forma sincronizada, simultánea con la que se va a hacer en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!